... ... ... ... ... ... Muy buena En la de en aramericanos A ti me han ido a buscar ¡Este hombre muy bien! ¿Le puedo decir nada? Te voy a dar lo descuido y me ripo esas papadas ¡Este hombre muy surmán! 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 ¡Este hombre si entiende me está hablando español! ¡Este hombre veniendo como de pespir o algo así! ¿Estoy viendo inglés? ¿Inglés? ¿Inglés, sí? ¡Gracias, he speak english too! ¡Eso! ¡Eso, amor! ¡Eso, amor! ¡Eso! ¡Eso, amor! 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 ¡Eso, amor!